...historia de Pérez, que las estrellas del cielo azul, vamos, y yo a salir campeón. La fiesta se enciende porque Pérez, el primer campeón de todo el Ecuador. Muy buenas tardes, estamos aquí en otro programa más de una hora con Pepe Aguad, con dos amigos míos, invitados muy especiales, y vamos a hablar hoy día en el programa sobre la caminata que vamos a tener desde el barrio del Astillero hasta el Estadio Capol, que van a ir conmigo la gente de La Boca del Pozo, la verdadera Boca del Pozo, fundada por aquel hombre muy recordado, Giuseppe Cabana, ¿no? Vamos a caminar y que lo lidera Hernán, con su esposa y todo este grupo de gente. Va a haber un promedio de unas 3.000, 5.000 personas, y vuelvo a repetir, va a ser del barrio del Astillero hasta el Estadio Capol, y espero que todo el socio, el emelecista, el que realmente quiere el cambio y quiere lo mejor para Emelé, que me acompañe mañana en esta caminata. Aquí tengo a un socio muy conocido, que tiene muchos socios con él, Armando Madero. Aquí está la tarjeta del socio, actualizada, la nueva, y no es una crítica constructiva, ¿no? Hasta por esta tarjetita cobra, imagínense, un precio que no está bien. Pero bueno, de eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Qué opinas tú, Armando, de la caminata que vamos a tener para el respaldo, para Pepe Aguad, a la presidencia del club de Emelé? Bueno, antes que nada, Pepe, agradecerte por la invitación aquí al programa, e invitar a la comunidad emeléxista a que se sume a la marcha el día de mañana. La concentración será a 4 de la tarde, 3 de la tarde. Y bueno, a respaldar, ahora que podemos volver al estadio, a la cancha, todos los que somos socios al día, y que queremos un verdadero cambio para el club de Sport Emelé, están cordialmente invitados. Bueno, gracias. Lo escucharon, Armando, socio de hace muchos años, y él tiene un grupo de socios muy grande, que están respaldando a Pepe Aguad. Tengo otro invitado especial, a Luisao, que es un periodista, bueno, ustedes lo han reconocido, muy conocido. Y yo quiero preguntarle aquí a mi amigo, ¿qué opina de la campaña que viene haciendo Pepe Aguad por el bien del club? Porque es el único, el candidato que ofrece lo que nadie ofrece. Y no solamente es ofrecimiento de campaña, porque ya se está trabajando en el centro de alto rendimiento. Yo ahora los primeros días de noviembre me voy a Europa a tener las reuniones con las marcas a nivel mundiales, cosas que Emelé nunca ha tenido. Emelé es lo máximo que ha tenido de Jadidas. Pero yo le tengo unas marcas a nivel del mundo, de Sudamérica, que van a ser los oficiantes de Emelé. ¿Qué opinas tú, Luisao, del tema? Bueno, primero que nada, Pepe, agradecerte por la invitación. Y segundo, felicitarte por este tipo de iniciativas que estás tomando a título personal. Yo creo que todavía no está definido el tema de las otras personas que también se van a postular para llegar a la presidencia del Club por Emelé. Pero así como vas encaminando y vas dando a conocer tus ofertas, tus promociones de campaña, que esperemos que en un futuro, muy pronto, se vaya a cumplir en beneficio de la institución, como yo una vez te dije en una entrevista. Que Emelé no es solamente el fútbol, Emelé es varias disciplinas deportivas. Y hoy en día han estado en el abandono. Emelé tiene que recuperar esa imagen institucional que la venía presidiendo en varias disciplinas deportivas y lamentablemente se la ha estado perdiendo por muchos factores. Hoy en día no vale de nada estar acusando a una X persona o a cierta dirigencia, sino que ya es borrón y cuenta nueva. Ver por los intereses de la institución y también de los socios, y en especial de los colores del Club por Emelé. Gracias mi querido Luisao. Mire, yo les voy a decir algo muy importante y quiero tocar este tema porque muchos socios me llaman todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12, 1, 2 de la mañana, que yo estoy siempre conectado al teléfono y todo esto de aquí. Me hablan mucho del tema de la famosa tarjeta y de las alícuotas de socios. Se está cobrando actualmente al socio y al propietario del suite, no le queda otra que digamos que pagar, porque si no, no puede entrar. Entonces me parece algo ilógico que digan que tiene que estar al día para poder entrar al estadio. Yo en mi presidencia no va a suceder ese tipo de cosas. Yo si en este momento yo sería presidente, yo a los socios que no estén al día, yo le daría la facilidad de que puedan entrar al estadio y que no tengan que ponerse al día. Porque imagínense muchas personas con el tema de la pandemia que pasan por este tipo de problemas que no están económicamente bien. Entonces, ¿cómo le va a exigir al socio de la general que se ponga al día para poder entrar al estadio? Ahora hay otra cosa. Desde, en mi caso, yo lo digo en algunas entrevistas, aparte ahora lo estoy diciendo en mi programa, yo tengo tres suites, entonces para que me puedan entregar las entradas de las tres suites, he tenido que pagar casi 6 mil dólares, o sea, como un promedio de un poquito de 1.400 dólares por cada uno. Entonces, ¿por qué le digo que está mal este tema? Porque no ha habido, digamos, consumo y no ha habido que pagar planillas de cosas básicas. El servicio básico. El servicio básico, como lo que es la luz, el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, no puede cobrar la misma mensualidad si el público no ha ido al estadio. Yo pienso que el único rubro que ha tenido Emelec es el mantenimiento de la cancha de fútbol. Nada más. Pero de ahí, ¿cómo puede cobrar? Entonces, estamos en esa parte. En mi presidencia no va a pasar ese tipo de cosas. La tarjetita, la tarjetita de suite está cobrando casi 300 dólares. O la tarjetita, y está cobrando, o sea, un promedio de casi 30 dólares por cada tarjeta. ¿Qué significa eso? Que está también mal. Está mal porque esa tarjeta en el banco cuesta de 3 a 4 dólares. Y esa tarjeta sirve para el cajero, para pagar el restaurante y todo. Y acá, solo es para entrar al estadio. Entonces, eso también en mi presidencia es una promesa de campaña. No va a existir primero, no se va a cobrar la inscripción. Solo se va a pagar las mensualidades. Yo voy a suprimir esa inscripción. Ahorita, por ejemplo, el que se quiera ser socio, tiene que pagar 60 y pico dólares. Y pagar también la mensualidad y estar al día. Entonces, no estoy de acuerdo yo con eso. Y aquí, mi socio Armando, ¿qué opinas tú al respecto de eso, Armando? Bien, Pepe, como que me leíste la mente, casualmente me parece que debe haber un poco más de flexibilidad para la gente que somos emelecistas de corazón y que de alguna u otra forma formamos parte de la sociedad del club y que exista más participación de los socios, ¿no? Que es lo que siempre hemos nosotros peleado, que exista una asamblea de socios en la que podamos exponer nuestros puntos de vista, en la que podamos incluso hacer una especie de foro de debates para el bien común del club, ¿no? Incluso yo creo que el tema de la credencial, como tú lo dices, es un tema del pago propiamente de la tarjeta. Es un pago que se pudiera obviar, ¿no? Y que los beneficios son un tanto mínimos. Deberían existir un poco más de beneficios preciosos. Claro, y no solamente eso, sino que las tarjetitas cobran casi 300 dólares a los propietarios del suite. ¿Y sabe cuál es el problema? Que dura un año. Entonces, ahora todo este año de pandemia no se ha utilizado y están cobrando de nuevo. Entonces, es un negocio impresionante. Va a sacar ahorita, yo he hecho el cálculo en cuestiones del suite, va a sacar como un promedio casi de 2 millones de dólares a la cantidad de suite que tiene. Entonces, bueno, fuera que tuviéramos un buen equipo y que ya se lo hubiera reforzado en la primera vuelta para poder decir que vamos a salir campeones directos. Pero así como vamos, lo veo un poquito difícil. Mi anhelo es coger un equipo campeón. Y a los jugadores de Mela y le digo, tienen que salir a matarse con Orense. Tienen que salir a matarse contra Barcelona. Porque yo quiero coger a un MLE campeón para justificar la gran inversión que voy a hacer en Copa Libertadores. Porque MLE está clasificado en Copa Libertadores. Mi dirigencia va a traer, junto con Roberto Gilbert, Férez Cordero, vamos a traer a un campeón de América que lo va a dirigir a MLE. Vamos a traer 5 jugadores extranjeros de jerarquía. Que yo lo he dicho en su debido momento los nombres, pero a veces no los puedo lanzar totalmente porque ellos están activos y me los prohíben por respecto al club. ¿Qué opinas tú, Luisado, de este tema como se lo va manejando? Sí, a propósito del tema de las tarjetas, quería hacerte una consulta también, Pepe, porque los medios de comunicación, específicamente los periodistas, a veces nos manejamos con doble o hasta con triple tarjeta para ingresar a un escenario deportivo, específicamente al estadio, y esto debería tener una regularidad. A nosotros el requisito es tener la credencial de la Liga Pro. Pero aparte de la Liga Pro, ahora los clubes exigen sacar la tarjeta de los equipos. Es decir, para ingresar al estadio Capwell ya no es necesaria solamente la tarjeta de la Liga Pro. Y esto también debería regularizarse, porque hay ciertos compañeros que a veces no pueden sacar la credencial o también los medios de comunicación se manejan con un margen de credenciales. Y esto no está bien claro, porque resulta que la tarjeta, la credencial de la Liga Pro, te sirve para entrar al estadio Olímpico, a Tahuatl, te sirve para entrar al estadio Bellavista, uno siendo de Guayaquil, te sirve para entrar al estadio Olímpico de Río Amba, pero siendo de aquí de Guayaquil no sirve la credencial. Y eso debería tener una normativa y tener algún beneficio para el periodista, porque uno va a informar y a difundir lo que hace el equipo, ahora específicamente lo de ML. Claro, este tema de las tarjetas y no solamente es con el propietario de suite, es también con la gente de palco, de tribuna, de general y todo, que le están exigiendo que tienen que estar al día para poder entrar a ver. Entonces, yo sé que en este momento hay mucha gente que está pagando y se están desesperando. ¿Pero por qué? Porque es el amor al club. Pero yo pienso que no se tiene que aprovechar ese sentimiento. Y yo le digo al socio, especialmente al hincha melecita, que ya no se deje engañar. Yo voy a defender los intereses del socio, con la carta cabal los voy a defender, porque el socio es el que le da, digamos, el tema económico al club. Y yo voy a cambiar el tema, les vuelvo a repetir, de que no va a haber la inscripción. Y con esa manera de solo cobrar la mensualidad, se va a incrementar la cantidad de socios. Ojalá que no se me roben las ideas, ¿no? Porque ahora veo que se roban la idea de todo lo que yo digo. Ahora veo que salen de que quieren hacer algo las divisiones menores, que tienen un convenio, se pasan en convenios, en convenios, en convenios, pero no cumplen en nada porque no hay divisiones menores en Melec. Hace mucho tiempo, como yo lo he dicho en muchos programas y muchas entrevistas, que divisiones menores no existen hace 12 años. Porque, como lo he dicho, si un hijo de ustedes, de un socio o de un hincha melecista, entraba a las divisiones menores hace 12 años, a los 6 años tuviera 18. Y si existieran las divisiones menores, las formativas y todo, tuviéramos 100 jugadores en las carteras y no hay nadie. Entonces, no, así no se maneja el fútbol. El fútbol se lo maneja, como lo vamos a manejar nuestra directiva, con un centro de alto rendimiento, donde se está invirtiendo 25 millones de dólares, donde se le va a donar 11 hectáreas al Club Sport Emelec, y que le va a quedar para toda la vida. Pero con la buena labor que yo voy a hacer en la presidencia, abriendo los libros, haciendo asamblea de socios, los tres primeros meses de cada año, y llamando a elecciones, como dice el estatuto, en el mes de septiembre, octubre y noviembre, yo sé que el socio es melecista, y si Dios me lo permite, y haciendo el mayor esfuerzo posible, ser campeón de América, yo voy a estar en la presidencia 8 años. Entonces, socio es melecista, no se debe engañar, por candidatos que hay improvisados, que no saben ni si cuándo fue el gol de Poroso, del año 92, y por el otro lado de la otra candidatura, ya en 11 años, en 12 años, no ha hecho nada a nivel de Sudamérica, entonces no lo va a hacer, entonces ya no se engañen, por favor, la mejor opción es Pepe Aguat, porque él está cumpliendo con todo lo que viene prometiendo. Entonces, vamos por un melec campeón de las Libertadores, vamos, que melec tiene que salir campeón este año, para poderlo reforzar y armar un buen equipo. ¿Qué opinas tú, Armando, al respecto de eso? Sí, Pepe, en efecto, creo que el equipo necesita reforzarse, si bien es cierto no es una mala plantilla, pero creo que sí necesita refuerzos de renombre internacional, y sobre todo para pelear algo a nivel de Sudamérica. Sí, y la verdad también es esa, porque imagínense ahora en la Sudamericana, ¿qué nos pasó en la Sudamericana? Nos ganaron 4 a 1, y no debería haber pasado eso, porque era en el Estadio Capo y nos golearon, y ya, él se quedó tranquilo, ¿y qué tenía, ahora qué tenía que hacer para la segunda vuelta? Él tenía que verlo reforzado al equipo, si él quiere salir campeón directo, tenía que verlo reforzado, como lo hizo la Liga de Quito, como lo hizo el Independiente del Valle, pero no hay refuerzos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? No es crítica, ni atacando, sino que para explicarles que ya todo en la vida tiene su principio y su final, ya cumplió su ciclo, ya denle la oportunidad a un hombre como yo, que él quiere demostrarle, llevarlo en el ELE lo más lejos, que se puede en Copa Libertadores, y a nivel internacional, para que los socios, sea una felicidad, el hincha, tener un EMELEC, que sea competitivo a nivel internacional, tenemos 11 años de fracaso, a nivel internacional, hizo una buena campaña, de cierto modo, a nivel nacional, pero eso fue hace cuatro años, si ustedes se ponen a ver, en la última elección, que él le ganó al Kuki Juárez, porque yo no me inscribí, porque no tenía las garantías, porque nunca me dieron el padrón electoral, nunca me dieron correos electrónicos, y yo no me quería quemar, y al Kuki Juárez le pusieron 156 votos, y él sacó como 3.500 votos, o sea, ¿qué es lo que yo les quiero decir? ¿Que solo la directiva de Carlos Alberto Juárez votaron por él? Entonces no, ahora él no va a manejar las elecciones, tiene que ser transparente, tiene que, ya el Ecuador, tiene que acabar estas cosas, de que son oscuras, no, vamos por UMELEC, abrir las cuentas, todos los tres primeros meses, llamar a asambleas, y todo, y yo voy a hacer los contratos, adelante de los notarios, para que todo sea claro, para que la hinchada, el socio melecista, sepa cuánto gana cada jugador extranjero, y todo eso, ¿qué usted opina, Lizá, usted que es un hombre de deporte, un periodista, que ya tiene años en este ambiente, ¿qué opina, que así debería ser las cosas? Yo creo que, que de darse eso, mi querido Pepe Aguac, pasaría usted a la historia, a la historia del club Sport MLEC, y del fútbol ecuatoriano, porque creo que nadie, ninguna diligencia lo ha hecho, en cuestiones, así como lo está manifestando, de que todo sea transparente, hablando de los contratos, de los contratos, porque a nivel local, a nivel nacional, no se ha visto esto, no se ha visto esto, pero si es una promesa, de campaña suya, créanme que lo felicito, y más aún, que no sea solamente, ante los notarios, que sea ante la prensa nacional, para que sea todo transparente, y de esa manera, el nombre suyo, también esté, esté por lo alto, y que se dé cuenta, que lo que usted ha, ha prometido, lo ha cumplido. Esa es la idea, ¿no? La idea, es que el socio MLECista, confíe en Pepe Aguac, yo vengo luchando, yo le dedico, muchas horas, de mi vida, a Emelec, yo lo he dicho, yo desayuno Emelec, almuerzo Emelec, ceno Emelec, y sueño Emelec, entonces, yo no soy ningún improvisado, yo soy un socio, de casi 50 años de socio, casi desde que nací, mis padres me hicieron socio, yo nací, en la cuna, donde yo nací, había una camiseta Emelec, en la parte de atrás, entonces, yo soy alguien, que yo amo Emelec, yo lo quiero demostrar, con mi profesión, en administración de negocios, porque Emelec es una marca, y hay que saberlo administrar, hay que saberlo administrar, para que tenga éxito también, entonces, esa es la, esa es la idea, bueno, nos vamos a un corte, producción me está pidiendo un corte, y regresamos, en un momento, con una hora completa, gracias. Inicio del Espacio Publicitario, 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 es que me dijiste, que te ibas a encargar, de las promos del programa, y yo no entiendo, que tiene que ver esto, con el programa, a ver, tú me dijiste, que querías promos, con drama, magia, que más drama y magia, que las calles de Italia, si sabes, que el programa, se trata sobre sexualidad, y como afecta, eso en nuestras vidas, que tiene que ver esto, una bicicleta que no anda, un fondo de mentira, un bigote falso, ay no, ya me casé de esto. La teoría del placer, estreno octubre 5, solo por Canal TV Digital. Mi apoyo está con Pepe Aguad, vamos por las Libertadores. Desde Santa Elena, todo nuestro respaldo y apoyo, a don Pepe Aguad, vamos por las Libertadores, Pepe Aguad, presidente, que vive MLED. Yo apoyo a Pepe Aguad, presidente del club Sport MLED, vamos por las Libertadores. Socios MLED, en estas elecciones, debemos que votar por Pepe Aguad, vamos por el cambio, vamos por esas Libertadores, propuestas concisas, y gente en la directiva, que sabe de fútbol, vamos por el cambio, arriba MLED. Alquilamos estudio de grabación por hora, con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio, creemos en tu proyecto, porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea, y por eso, queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. ¡Vamos a hacerla juntos! Fin de espacio publicitario. ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! La carrera hoy es fiesta, vamos a su lesión. La carrera hoy es fiesta, vamos a su lesión. La carrera hoy es fiesta, vamos a su lesión. Y yo le digo, ¿y por qué no puede ser? Si Ligue Quito fue campeón de las Libertadores, fue campeón de Recopa, independiente del Valle, campeón de las Sudamericanas, independiente del Valle, vicecampeón de Copa Libertadores. Y yo les tengo unas sorpresas increíbles. Yo voy a viajar a Europa, donde me voy a reunir con unas empresas muy grandes, muy muy grandes, que van a venir por primera vez a ser sponsor de Melec. Aparte de eso, también tengo una empresa muy grande a nivel del mundo, una de las gaseosas más grandes del mundo. Y tengo una empresa grandísima, porque la gente dice, Pepe Agua, ¿de dónde va a sacar tanta plata? Nosotros tenemos de 30, 40, casi 50 millones de dólares para Melec. Yo tengo un contrato ya, un pre-contrato firmado con Macron, que es la marca que viste a Italia, a los mejores equipos de Italia, como la Roma, la Sampdoria, el Milan y todo este equipo. Y qué le quiero decir, esa va a ser la marca que va a vestir a Melec, y no solamente Melec, a las divisiones menores de Melec, y no solamente va a ser, digamos, en el primer equipo y las camisetas, sino que también va a tener el equipo para entrenamiento, cosas que no tienen. Los niños, los padres, actualmente ustedes pasen, están afuera parqueados por donde pasa el tubo este de petróleo, donde están arriesgando su vida, que hay una chipa y exploten, porque no lo dejan entrar a la cemento. Entonces ya se rompió el convenio de Melec con la cemento, parece que solo le están alquilando las canchas. Entonces, en el centro de alto rendimiento, Melec va a tener su propia casa, su propio colegio, su propia clínica, y van a ver, los niños van a estar becados. ¿Por qué motivo? Porque el niño a los 15 años, si no produce, los padres lo mandan a trabajar. En cambio acá, le vamos a dar la beca, donde va a tener alimentación, vivienda, para que haya la futura gloria del fútbol de Melec y del Ecuador, como se le maneja en Alemania. O sea, ¿por qué ustedes piensan que Alemania, en todos los campeonatos que participan, de todas las sub, sub 12, sub 18, sub 20, y el primer equipo de la selección de Alemania, ¿por qué creen que siempre esté entre el primero, el segundo y el tercer puesto? Porque se lo manejan como lo estoy diciendo yo, y ahora que también ahora van a salir por ahí estos dirigentes, que están en la actual dirigencia, que dicen que no tenemos convenio con esto, porque todos, discúlpeme con respeto, son unos copiones. Todas las ideas que yo las doy, las están repitiendo en un candidato y por allá otros candidatos. No, son las cosas que no las ofrece, sino que las va a cumplir Pepe Aguay. ¿Qué opinas tú, Elizao, de estas cosas que me imagino que tienes que estar al tanto, que ciertas, los otros dirigentes que están ahora también a candidatos, los están diciendo, no? Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es cumplirlo, son dos cosas diferentes, pero sería bueno que en unos próximos programas que tienes Pepe aquí en este medio de comunicación, que dieras a conocer el tema, el tema de números. Hoy en día decía un compañero, Pedro Santo Molinas, que usted lo conoce, que fue profesor suyo, decía que hoy en día estamos en los tiempos de números. Hace un momento usted hablaba del centro de alto rendimiento, hablaba del equipo de primera, hablaba de técnicos, hablaba de las divisiones formativas. ¿Cuánto le estaría costando eso a la dirigencia? Y también, bueno, ya lo manifestó también que se está manejando por cuestiones de auspiciantes a nivel internacional. Que eso es muy interesante y eso ayuda no solamente al club, sino al país entero. Y sería bueno saber cuánto es el presupuesto anual que estaría manejando el club es por Emelec. Hablando de la institución, porque como lo dije al inicio, Emelec no es solamente fútbol. Emelec tiene que enfocarse en recuperar la imagen de institución, es decir, no solamente fútbol. Emelec ha dejado a un lado el boxeo, el béisbol y varias disciplinas más que Emelec siempre fue un referente, no solamente de la provincia, sino también del país, Pepe. Así es, es verdad. Mire, nosotros no vamos a reactivar el box con segundo mercado, vamos a reactivar el judo, vamos a... Con Johnny Mackay. Y hay una cosa muy importante, yo ya lo he contratado prácticamente para las divisiones menores, que aquí en este programa ha estado el profesor Duzan Draskovic. Usted sabe que Ecuador tiene algo muy importante, antes de Duzan Draskovic y después de Duzan Draskovic. Son dos eras muy importantes. Duzan vino acá y se dice, implementó la línea E3, que le decían en algún momento que le pasa a este yugoslado, que lo hace jugar a Carlos Muñoz de carrilero por derecha. Pero a la larga él tuvo razón. Ahora los equipos europeos y los grandes equipos, el equipo ofensivo juega con línea E3, ¿no? Con línea E3, con dos carrileros por izquierda y derecha y con cinco volantes. Entonces a mí me parece que lo mejor que yo pude haber hecho es haber contratado al profesor Duzan, donde va a estar también acompañado por el profesor Llanio Pinto y aparte todos mis excompañeros, mis amigos y todos los exjugadores de Melec, estrella de Melec, van a tener trabajo en la presidencia de Pepe Aguat, como Lucho Capurro, como muchos jugadores que pasaron por Melec. Vamos a tener, para los defensas, vamos a tener una gloria que entrene a los defensas. Para los volantes, vamos a tener una gloria que entrene a los volantes. Para los delanteros, vamos a tener como un Iván Cavieres que entrene al centro delantero. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y por qué no un Jesús Cárdenas? También el hecho Cárdenas de mi amigo, yo tengo gran estimación. Yo jugué con el hecho Cárdenas en la época entre el 80 y el 83. Yo estaba muy joven y yo jugué en un campeonato de reserva, con Laura Quintero, con Johnny Falconi, con Marcelo Hurtado, con el hecho Cárdenas y con todos ellos. Y el hecho Cárdenas también yo lo voy a invitar para que participe, porque él es profesor y ha estado también en Rocafuerte. Yo sé el tema del hecho y le mando un saludo por aquí, por las cámaras, al hecho gran amigo mío y una gran persona. Pepe, ¿y por qué no recuperar el arco? Pepe, porque hablamos que hace mucho tiempo no solamente fue por Emelec, sino los clubes ecuatorianos no tienen un arquero de renombre ecuatoriano y que brinde garantía. Y que salga al extranjero, como podría ser como Israel Rodríguez. Israel Rodríguez. Claro, gran arquero de Pepe, mi amigo, te mando a saludar también, Pepe, también compañero mío. Y ahora estuvieron en Casa Golf, el equipo de él, que fue campeón del Ecuador, el jugador juvenil del año 79, donde estuvo Guerrero, donde estuvo Fray Jó, donde estuvo Chamba, donde estuvo Johnny Albornoz, donde estuvo muchos ex compañeros míos. Y donde, bueno, le mando saludos, que le hice dos goles, le hice un pase y ustedes vieron el golazo que hice de penalti. Entonces yo no soy improvisado. Aparte de que soy el presidente Emelec, me siento el presidente Emelec y yo soy un hombre de fútbol. Y voy a hacer un evento. Vamos a tratar de organizar un evento en el Chucho Benítez, con los exjugadores de Emelec y con los amigos de Pepe Aguad, donde vamos a jugar, donde yo voy a jugar, donde van a jugar las glorias de Emelec. Y vamos a tratar de, si el tiempo nos da, antes de elecciones, voy a traer unas cuatro o cinco estrellas del fútbol, ex campeones mundial de Argentina. Y unos jugadores uruguayos, o sea, exjugadores, donde vamos a jugar y vamos a tratar de hacer este evento con el doctor Roberto Guilherme Febrez Cordero, con la asambleita Geraldina Weber, con toda nuestra dirigencia, con el doctor Pedro Merchan, con el doctor Mario Candel, con el ingeniero Luis Uquillas, con el coronel Darwin Becerra, con el empresario Raúl Laurido, con todo, con la doctora Lorena Jaramillo, con mi gran amigo Patricio Pidea, y todo está el listado de dirigentes de lujo que tenemos, no como cierta lista que yo veo que salen hablando, solo son dos dirigentes. Y no atacar, sino que es la verdad. No le podemos dar a Emelec, entregarle a personas que no tienen la capacidad para manejar un equipo como Emelec. Con Pepe Aguac, el equipo va a estar en buenas manos, yo lo estoy demostrando con hechos, y lo voy a demostrar en su debido momento con las contrataciones, y voy a hacer el evento donde yo voy a presentar a un campeón de América, y voy a tener a alguien que ustedes se van a quedar pero totalmente impresionados a la persona que voy a presentar antes de las elecciones. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con una hora con Pepe Aguac. Pepe Aguac, es que tú eres mi vida Pepe Aguac, sigues haciendo historia Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario En un mundo lleno de oportunidades Los emprendedores buscan algo más Queremos impulsar tu proyecto Mi nombre es Jorge Jiménez y apoyo a la candidatura de Pepe Aguac ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Sí! Salamos del cordón en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No vale el cordón! ¡¿Qué?! ¡Que vamos a morir! Espérate, santo, es en serio Tenemos que promocionarles al programa Pero esto es promocionar el programa Mira, esto es adrenalina Acción, esto vende A la gente le gusta esto Va a ver el programa El programa se trata de sexualidad Artistas invitados Expertos ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué esto vende, Karen? ¿Vas a ver? Mira, ¿era esto o velar TikTok? No quiero nada ¡K-Karen! ¡Ka-Karen! La teoría del placer Estreno octubre 5 Solo por Canal TV Digital Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Bueno, volvemos con una hora con Pepe Aguad Yo al socio Siempre le he dicho Que crean mucho en Pepe Aguad Que él no es un hombre improvisado Yo le pido a producción Que si puede sacar El carnet de socio Para que vea la antigüedad Que tiene Pepe Aguad Antigüedad de Ese fue cuando Yo fui jugador de fútbol Ese es el carnet de socio Mire, yo soy socio desde 1973 Toda mi vida Y la foto es igualita Imagínese Toda la vida 1973 Bueno, esa foto tiene como unos 4 años En 1973 Yo me hice socio Cuando tenía 4 o 5 años Entonces Mis padres me hicieron socio Me acuerdo que en aquella época Había la piscina De allá La empresa eléctrica Que era allá en el sur Y que yo me acuerdo Que me iba a bañar En aquel entonces Bueno, eso Eso es para demostrar El tiempo de socio que tengo Con el Club Sport MLE Aparte Yo quiero que pongan las imágenes De algo muy importante Que nunca he tenido MLE De la ciudad deportiva de MLE Del centro de alto rendimiento de MLE Miren, ahí hay canchas Hay coliseos Hay hasta canchas de béisbol Donde se va a reactivar ¿Por qué motivo? Si nosotros tenemos más disciplinas Vamos a tener más ingresos para MLE Entonces Va a ser más fácil Manear las finanzas Ahí está el centro de alto rendimiento Y todo en un solo lugar En un solo lugar Aparte Tengo el proyecto Donde se va a construir 300 casas Donde el socio MLE Va a tener Digamos facilidad Para el financiamiento De las casas Donde va a estar al lado De todos estos En mis tierras Vía la costa No bueno Entonces socio MLE Confía en Pepe Aguat Tú como socio Mi querido Armando ¿Qué opinas? Háblale al socio Dile al socio Todo Ya no es un proyecto Porque es una realidad ¿No? Bueno Como socio Yo lo único que puedo Instar A los A los demás socios Es que Que apuesten por la mejor opción En este caso Sería la tuya Pepe Venimos trabajando Un proyecto No de ahora Sino de cuatro años atrás Cuando comenzamos Liberación Azul Un grupo muy pequeño De MLEcistas Que Que creímos en un sueño De que pues MLE Podía ser campeón De Libertadores De que MLE necesitaba Un cambio Pero un cambio real ¿No? Entonces Hemos apostado en eso Hemos venido trabajando Todo este tiempo Junto a ti Pepe Confiamos en ti Porque sabemos que eres Que eres una persona Con capacidad Y sobre todo Una persona Que ama el club O sea Que no No tiene ningún tipo De interés Más bien Estás donando Parte de tu patrimonio Con estas tierras En algo que debió Haberse hecho Hace mucho tiempo atrás MLE debería haber tenido Una ciudad deportiva 10 años atrás Siquiera O mucho tiempo antes Incluso No estar En un Un ruizzo Que está ahora En ese tema Que se encuentra ahora Del litigio El club Y bueno Hubiéramos tenido Mejores formativas Una mejor cantera Y el apoyo A las demás disciplinas Porque MLE no solamente Es la parte futbolística ¿No? Como tú lo dices MLE tiene Béisbol Tiene boxeo Tiene muchas otras disciplinas Que necesita Fortalecerse En cuanto al club Yo lo único Que puedo pedirle A la hinchada MLEcista Es que razone su voto Y que Apueste por la mejor opción En este caso Que El candidato De mejor propuestas Por decirlo de alguna manera Eres tú Hasta el momento Pepe ¿No? Ok Gracias Armando Y ustedes ya saben Que la mejor opción Ustedes Están en su corazón Y lo que vienen viendo Perdón Se viene realizando Toda esta campaña Que yo vengo Luchando por ser Presidente de MLE Hace muchos años Yo en 2004 Fui presidente de MLE De la comisión de fútbol Yo no tuve La autonomía total Y tuve que dar Un paso al costado Porque yo invertí Gran cantidad de dinero Y no trajeron Los jugadores Que yo quise Y bueno Ahora Gracias a Dios Ya no hacen esas preguntas Pero esa fue la verdad Yo lo iba a traer En aquel entonces Hasta el burrito Ortega Invertí la plata Y puse la plata En la comisión de fútbol En aquella época En el 2004 Que bueno Pepe Que aclares eso Porque muchas veces Se ha querido Desniversar el asunto Que tú ya estuviste En la herencia del club Y que tu paso Fue sin pena ni gloria Entonces que bueno Que lo aclares Para que el hincha Sobre todo el socio Tenga claro Que no tenías La potestad Como para tomar Las decisiones Coherentes Con respecto al equipo Así es El tema es que uno Cuando es presidente De la comisión de fútbol Uno no tiene La autonomía total Sino que El que maneja El equipo de fútbol Y la institución Entera Es el presidente De la institución Entonces A mi como A mi como presidente De la comisión de fútbol Me nombraron Porque yo hice la inversión Yo entregué 300 mil dólares Imagínense Eso lo digo públicamente Para que me nombre Presidente de la comisión De fútbol Pero no se trajo Los jugadores Que yo pedí Y por ese motivo No estuve de acuerdo Y yo di un paso Al costado Y se acercaron Muchos abogados Para hablar conmigo Para demandar Nómenes Para que yo pueda Recuperar El capital Que yo había invertido Pero yo por amor Al club Nunca lo he hecho Yo tengo hasta cheques Lo único que me devolvieron Fue 5 mil dólares En algún programa Les voy a enseñar La copia y el cheque Que me he olvidado De dárselo Para producción Lo tengo en mi celular Y que no me arrepiento De no haberlo demandado Porque nunca Porque mi corazón Me lo impedía Demandar al club ¿Qué pasaría si yo lo hubiera Demandado? Ahorita que estoy Para presidente Me hubieran hecho pedazos Dice Quiere ser presidente Y lo demandó Demandé Pero eso es lo que Quiero aclarar Yo no quiero dinero Yo quiero la gloria Yo quiero la gloria Y con la gloria Que la vamos a conseguir A una final de América Van Se me van a acercar Más sponsors Esa es la idea De Pepe Aguad Y su directiva ¿Qué opinas tú Luis? Desacuerdos Siempre van a existir Va a haber Personas que nunca Van a estar de acuerdo Con una X persona Siempre Siempre va a existir Por más que A veces se actúe De buena manera De buena forma Con buenas intenciones Siempre va a existir eso Lo más importante Pepe Es un consejo Que le quiero dar Que usted abra las puertas A todos Los amantes A esta Institución grande Como es el Club Esporte Melec Y que cada uno Se sume Con su aporte De conocimiento De sugerencias Para que La institución Sea la gran beneficiada No pelearse con nadie Hoy en día No estamos En tiempo De pelearse con nadie Hoy en día Quien es millonario Es quien goza De buena salud Así que Yo le quiero dar Ese consejo Que usted abra las puertas A todos Todos los hinchas Los socios Los dirigentes Los jugadores Los futbolistas Todos los que quieran Sumarse Por el bien común De la institución Para que se sumen A este gran proyecto Que Que ya no es proyecto Que es una realidad Pepe Gracias Luisado No, esa es la idea ¿No? Como digo yo Yo nunca me he querido pelear Absolutamente Porque mi forma Digamos Mi personalidad No es esa Porque yo en su debido momento Yo quise Apoyar A esta A esta administración Yo le ofrecí A Benedetto Yo le ofrecí A Juan Román Riquelme Presentarlo en una Explosión Azul Cuando se participó En Copa Libertadores Con Flamengo Cuando lo lesionaron A Diego Yo hablé Con una persona Muy cercana Al expresidente De Meneer Le digo expresidente Porque él está suspendido Entonces Yo le hice la propuesta Y no me la aceptaron Entonces yo nunca Me he querido pelear Yo lo que quiero La unión hace la fuerza Yo lo que quiero Que la familia Azul Se una Hubiera sido Espectacular Que él se hubiera unido A mí Y lo hubiera Estoy seguro Que hubiéramos llegado A hacer Hubiéramos llegado A una final De Copa Libertadores Porque yo tenía un contrato Antes que Cuando estaba jugando Benedetto en Boca Antes que se vaya a Europa Yo tenía un contrato De seis veces Con un sponsor mío Pagado Financiado Y no le costaba Un dólar a Emel Entonces ¿Por qué yo Hablo de todo esto? Que nunca yo me he querido Pelear Yo lo que he querido Es ayudármelo Reforzármelo Pero ahora Como presidente Voy a demostrar Todo Lo que he venido Diciendo en campaña Antes Decían que Pepe Aguad habla Pepe Aguad quiere Destabilizar Emel No Ahora se dan cuenta Que yo he dicho la verdad No quiero pelear Sino lo que quiero es O sea que ustedes Se enteren De las cosas Que le debe Tres millones y medio De dólares A la empresa De agua potable Que le debe Cinco millones A Samanes Y por ese motivo Es el tema Del centro de alto rendimiento Hay otros candidatos Que dicen que van a hacer Un centro de alto rendimiento En Samanes Como pueden hacer Un centro de alto rendimiento En Samanes Es como que yo quiera Es como que yo quiera Hacer una piscina En su casa Armando Entonces eso es una locura Entonces aquí vamos Hablando las realidades Las cosas Como son Entonces bueno Hemos llegado al término Del programa De una hora Con Pepe Aguad Y le digo Confía en Pepe Aguad Vive Melek Vamos a ganar Vamos Acompáñenme Toda la barra El socio El hincha A la caminata Mañana Yo voy a salir Desde las cinco De la tarde Al estadio Capul Confía en Pepe Aguad Vive Melek Aguad presidente Gracias De corazón Gracias Azules se llevan Tatuado una vez La carrera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La carrera Hoy late Un té de pie Que va a saltar el campeón Embele Esto tú eres mi vida Embele Sigues haciendo historia Embele Que las estrellas El cielo azul Vamos a salir campeón Embele Es que tú eres mi vida Embele Sigues haciendo historia Embele Que las estrellas El cielo azul Vamos a salir campeón Tu naciste del astillero Eres Juan Tabirca el primero Tu estrella hace temblar A quien se le ocurra ser tu rival Eres del MLE y lo siente El doble solo para valiente Aquí estoy contigo Mi viejo amigo En la puerta es impara contigo Y ya lo ve Y ya lo ve La boca del pozo Canta con fuerza Donde tú vayas Siempre te alienta Y ya lo ve Y ya lo ve Y la caldera late Grita con fuerza Se pierde el gol Empieza la fiesta Es que tú eres mi vida Embele